Música Bueno, aquí empezamos nosotros con un tema que ya es común, que es los matrimonios gays. Estamos hablando de algunas parejitas gays que se han casado últimamente. Felicidades y que les sea de bien, que no terminen tirándose la caja en los cajones por los, ¿cómo que se llama esto? Por los intereses económicos, que por eso es que a ese que le gustan casarse, para quitarle todo al otro. Pero nada, felicidades a esas parejitas que es que José sabe mucho de ese mundo y el diácono también. O sea que, vámonos nosotros a iniciar nuestra programación con estos chistes internos, que si ustedes estuvieran aquí lo gozaran muchísimo. Mira, yo voy porque a mí me gustan los coffee shows del Café Santo Domingo, porque son maravillosos. En esta ocasión, ellos van a inaugurar, Melvin, ahí si puede, tú, en Inté, en una cafetería de Inté, dedica a todo dar, una cafetería bien moderna. Y yo voy a estar compartiendo con los muchachos allá, para ver todo esto, el mejor café llega a Inté, expreso, café capuchino, aire screen, café latte, coffee time, el café frío, que me encanta ese café frío. Por allá voy a estar, se recuerdan de esa fírmica que yo le traje de las instalaciones de Café Santo Domingo, que la pasamos chulísima por allá. También la farmacia Carol nos invita, pero hoy viene 27, a la inauguración, ahí la tenemos, así la ven ustedes, a la inauguración de la bendición de su nueva oficina administrativa en el Arroyo Hondo. Que muchísimas gracias, le vamos a recordar aquí el bingo, yo no sé cómo me voy a hacer, porque también hay unos venezolanos, un conjunto venezolano, que van a hacer su presentación para un show que va en Jarro Café. Y también voy a pasar por ahí. El bingo, el bingo para los amantes del bingo es hoy, por 1,500 pesos tiene los cartones, tiene las rifas, tiene toda la ganancia y además de eso pasar un momento muy agradable con todas las damas de Sociedad Benéfica Amor y Paz. Vamos todos para allá a partir de las 4 de la tarde en Loca Caravana. Y una actividad, bueno, de refidonza que mañana tiene, una gala en el Teatro Nacional, y a la cual me invitan, me acaban de llamar para confirmar mi asistencia, estaré por allá en esa gala que hace refidonza todos los años con Felucho Jiménez a la cabeza. Muchísimas gracias por la invitación. Y también mañana a las 5 de la tarde voy a estar, ahí está Melvin, las damas diplomáticas de la cual yo también formo, soy parte de ellas, donde me invitan a la juramentación de la nueva directiva. Esto va a ser en la casa de la embajadora norteamericana, en la residencia. O sea, vamos a estar compartiendo allá, en la casa de la nueva embajadora, Breystein, con todas las damas diplomáticas y a elegir la nueva directiva que va a fungir para el año 2000, vamos a leer, 2019-2022, que creo que es el ciclo que le toca. La asociación de damas, me invitan a la juramentación de la nueva directiva. Así que mañana, eso a partir de las 5 de la tarde, estaremos compartiendo y de ahí le traeremos fotos y le traeremos pues algunas que otras filmicas, si logramos pues hacer algunas filmicas de por allá. Vamos nosotros, tenemos muchos comentarios en nuestro segundo bloque del Expresso Artístico, pero vamos a empezar con nuestra ronda social y algunos que otros comentarios económicos. Así que vamos aquí, tenemos la actividad número uno, antes de irnos al primer espacio comercial. Tenemos ahí, ven ustedes, que esto es en la ciudad de Panamá. El gobierno dominicano trabaja en la articulación de una estrategia nacional que busca ayudar a los hogares vulnerables restableciendo el paso de los desastres naturales y usando como herramientas diseñadas por el Gabinete de Políticas Públicas Sociales con el apoyo de los organismos internacionales. Eso es desde el despacho de nuestra vicepresidenta, que tiene mucha dependencia y mucho proyecto y desde ahí ella está trabajando en este rol de la protección social ante los desastres y oportunidades para la construcción de una región SICA más resiliente, que esto nos dijo nuestra vicemandataria, que puso a disposición de los países de la región dichos instrumentos, toda la clase del protocolo nacional para la protección social frente a choques climáticos y el índice de vulnerabilidad ante los choques climáticos. Así que eso es muy necesario ahora porque con esta sequía y ustedes saben que siempre que se oye, se espera lluvia por un lado, está seco por otro lado y es que es bueno que trabaje y que ponga a disposición de todos estos países herramientas para medir el índice de vulnerabilidad ante todo este que tiene nuestro país, ante todos estos choques climáticos y poniendo también todo el protocolo dominicano para trazar esa acción y recuperar toda esta inversión social. Así que ya lo saben, muchísimas felicidades a nuestra vicemandataria por estos trabajos. Vamos a la actividad número dos, esto es sobre el mercado laboral, laboral dominicano. Estos son avances, vamos a compartirlo con ustedes. Vamos a ver nuestra actividad número dos, ahí la vemos a una vista del Banco Central. Es que el Banco Central de la República Dominicana es responsable del levantamiento de la encuesta nacional continua y es la fuerza de trabajo que pone a disposición de los agentes económicos, análisis y público en general, esta nota técnica. Y esto lo hacen con el fin de presentar todos los resultados alcanzados en términos de generación y de ocupación neta en la economía de disminución del empleo en ocasión de la reciente publicación de años de datos definitivos que corresponden al año 2018. Disponible está en la página web, mira Ben Melvin, está este diagrama que pone en ello para que la gente pueda acceder a su página web del Banco Central y vea cómo está la disminución de empleo y si es verdad que nuestro crecimiento, ahí lo puede usted ver todo, y buscar este diagrama donde hace pues lo que le hemos conversado, hace gráficamente ese gráfico, ahí lo ven ustedes. Así que esto es una gráfica de durante los últimos años donde la economía dominicana ha registrado un crecimiento promedio anual superior al 6.0% en términos reales que están por encima de su potencial y el más alto de toda América Latina. Esto favorece el aumento sostenido que ha tenido en la generación de nuevos ocupados netos y una mejora en todos los indicadores de su utilización de la fuerza de trabajo. Así que ya lo saben. Vámonos ahora que todo son informaciones económicas y por eso queremos compartirlo con ustedes. Nuestra actividad número 3, donde el gobernador del Banco Central, Héctor Valdés Alviso, informó, ahí lo ven ustedes, que durante enero y febrero de este año la economía se registró un crecimiento de 5.9%. Ahí ven ustedes al gobernador del Banco Central, Valdez Alviso, ofreciendo los detalles tras anunciar que a partir del próximo lunes el Banco Central ofrecerá cursos en línea especializados en educación económica y financiera. Eso es interesante, muchachos. Debiéramos todos hacer esos cursos. Este proyecto que va a iniciar con un curso de cinco módulos sobre el sistema de pago y luego se ofrecerán cursos sobre inflación, sistema financiero, política monetaria, emisión de billetes y monedas, entre otros temas. Esto lo explicó el gobernador del Banco Central. Esto lo van a hacer con el aula virtual del Banco Central y se dice que tienen la ventaja de los medios digitales para que lleven educación económica y financiera de manera rápida y efectiva a toda la población. Es muy interesante porque a veces uno oye que le hablan de este sistema económico, que la tasa cambiaria, que el crecimiento, que la inflación, que cómo está este sistema financiero, cómo está la política. Y uno no tembelén con los pastores, pero es mejor nosotros a través de estos cursos virtuales y estas salas virtuales. Uno, acceder a ellos y más si son gratuitos. También informo que a partir de hoy se va a poner a disposición de los usuarios la aplicación del móvil app, o sea, una aplicación institucional a través de la cual agentes económicos y el público en general van a poder recibir informaciones, documentos, estudios y demás formas instantáneas seguras y confiables. Todo esto, informaciones, la ofreció el gobernador Vardes Alviso informando que durante una apertura de la sexta semana económica financiera que durante toda la semana se está realizando en la entidad, en las instalaciones de la entidad. Vámonos a un espacio comercial y cuando retornemos vamos a empezar nuestra ronda. Ya pasó nuestra ronda económica, ahora vamos después de unos comerciales a nuestra ronda social. No se vayan. Gracias. 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 Gracias.